Y vale más un buen amor Que mil costales y de oro y vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro y valido mucho para ti Y soy muy feliz con ti y valido mucho para mí Con el corazón te digo Alivinemos el pasado Y lo que es ni cara que dice Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Alivinemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y un aplauso para las mujeres Y vale mucho un gran amor En el perdón ha crecido Hoy sé que es bueno vivir Para resaltar el nido Alivinemos el pasado Y lo que es ni cara que dice Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Alivinemos el pasado Y vivamos el presente Y vivamos el presente La verdad es que me amas Y te amo Para siempre Y vivamos el presente Y vivamos el presente Muchas gracias Sí señor